Histeria Rock'n'Roll Los actores me tomé y me aceleré El cerebro me daba vueltas Yo no encontraba la puerta No sé lo que me pasaba Como un idiota estaba En la borrachera de ayer 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 Todo el alcohol y humo a mi alrededor Gente que reía y hacía el amor Todo eso hirnoó mi cuerpo Terminación de espacio y tiempo Una nena me besaba Después ya no recuerdo nada En la borrachera de ayer De la borrachera de ayer De la borrachera de ayer De la borrachera de ayer Verde bien borracho en un hotel La nena a mi lado lloraba Cuando yo pregunté ¿Qué era lo que pasaba? Hijo de la noche de ayer La noche de ayer no lo hice nada Con la borrachera de ayer 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 De 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 la borrachera de ayer ¡Gracias! ¡Gracias!